Arriba Ruiz Ya le queda al Chapu Bordacar Toca Bordacar Acompaña el centro Ahora para Archimbo ¡Gol! ¡De Fútbol Club Belgar! Arriba ganó Archimbo En el área chica Apareció como un fantasma de Demostier Para mandarla a guardar Melgar le gana a Manucci 1 a 0 Gol apuesta total para ganar Hay que creer Y creyó Melgar Gol de los centrales De uno para el otro De una pelota parada Y ante la irresponsabilidad previa Del expulsado de Viera Sin duda que te cambia todo el partido Era el hombre que le daba equilibrio al medio campo Que acompañaba a González Que había permitido entre otras cosas Con ese replanteo Cambiar la cara del partido Bueno no solamente le arruina el replanteo a Viera Lo deja con un hombre menos en la recta final Y de inmediato nada más Tiro libre Y el gol de Melgar de la equipa Gana bien Vean ustedes Arriba Archimbo Gana bien ¿No es cierto? Y Demostier entra con todo A meter la pelota Y conseguir de esta manera Rapidito nada más Después del primer golpe El segundo Se pone Melgar Uno a cero Arriba Y cuesta arriba Para Manucci Que no puede con Melgar Buena pelota del chico Aguinada Aguinada Claro Porque la pelota hace una curva Ahora Mira Segundo tiempo Buen replanteo De Viera Cambió Manucci Lo tuvo en jaque A Melgar Y Sosso hace un buen planteo Porque le abre las puntas Con el ingreso de Arrigo Y de Kenji Y este chico Arteaga Que entró Lo hizo reaccionar Porque Melgar Estaba cayendo En un juego Este Ineficiente Un juego aburrido Tanto que Heredia Dije